Hoy me pides que regrese Tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y los manos se entres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Aunque el hombre fue a la luna No te creas que todo es posible Todo el año que me hiciste Aunque quieras es irreversible No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos más dos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Ese día tú y yo volveremos Ese día tú y yo volveremos Ya no volveré contigo otra vez Tú me hiciste daño, mujer Pero me cansé de ti Nena, vete por ahí Hasta mi perro sabía que tú no eras para mí Ponte guapa que el 30 de febrero yo te llamaré Ponte el vestido y los tacones que te regalé Si quieres que vuelva, volveré Tú espérame al atardecer El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos más dos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el mundo pare, pare, pare Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos